Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que se encuentre. Mi nombre es Javier y pues bueno, les voy a contar qué es lo que está pasando en Colombia y por qué digo que los amigos de Joe Biden, amiguísimos de Joe Biden, quieren que Colombia se convierta en un país socialista como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua y esos países que están totalmente mal y por qué Joe Biden ha, digamos, sido en algo partícipe de esta situación. De una u otra manera, pues Colombia ha venido siendo un país totalmente capitalista donde las personas pueden comprar lo que quieran, pueden trasladarse a donde quieran, pueden tener los empleos que quieran, pueden tener las propiedades que quieran, pero el fantasma del socialismo en Venezuela, pues ha querido siempre venir y opacar todas estas libertades que tienen los colombianos. Ustedes saben que en Venezuela, al contrario de Colombia, en Venezuela la situación es totalmente diferente, es totalmente diferente. Allá una persona, en Venezuela una persona si tiene dos casas, el gobierno le quita una y se la da a otras personas. Si usted tiene, por ejemplo, dos automóviles, el gobierno le quita un automóvil y se lo da a otra persona. Si tiene dos motos, el gobierno le quita una moto y se la da a otra persona que supuestamente sí la necesite. Aquí en Colombia, pues hasta el momento no hemos sufrido de esto, pero sí hemos escuchado a un candidato que va para la presidencia de Colombia y muy seguramente va a ganar, desafortunadamente para nuestro país, apoyado obviamente por todos estos congresistas de los Estados Unidos, que ya les digo qué es lo que están apoyando y qué es lo que quieren hacer en Colombia. Y se llama el senador, es ahorita senador Gustavo Petro. ¿Quién es este tipo? Ese tipo es un exguerrillero de una guerrilla que se llama o se llamó el M-19, Movimiento 19 de Abril, que nació por allá en los años 70, 60-70 en mi país y que tuvo su auge en los años 80. Supuestamente desmovilizadas se convirtieron en un movimiento político, el movimiento M-19 y de allí pues surgió este oscuro personaje a quien llamaban, entre otras cosas, lo llamaban alias El Cacas. Pueden investigar en internet, por ahí hay un video mío inclusive rodando donde ustedes buscan Gustavo Petro El Cacas o por qué le decían El Cacas a este tipo y pues era precisamente por el tema de que este señor hacía una mano de cosas con las personas que tenía retenidas, secuestradas, no retenidas, secuestradas este grupo subversivo, alzado en armas y pues las aberraciones que cometía este tipo. Ese tipo de personaje es el que quiere la izquierda implantar en Colombia como presidente y obviamente los demócratas de los Estados Unidos pues quieren que este señor sea el presidente de los Estados Unidos. Él pertenece ahorita a un grupo político que se llama Los Decentes, no sé qué decente tiene lo que hizo este señor pero pues ahora los llaman Los Decentes, liderado por él y por otro señor Gustavo que se llama Gustavo Bolívar. No sé si ustedes han visto estas novelas, narconovelas colombianas como Sin Seno No Hay Paraíso, versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última que se llama Sin Seno No Hay Paraíso, decimoséptima temporada en donde el tipo desprestigia al país de la manera más terrible diciéndole a todo el mundo, ante los ojos de todo el mundo pues que todos los colombianos son narcotraficantes y las mujeres que no están en su casa pues están de vagabundas por ahí, que todas son iguales. Y ahora quiere, él ahora también es senador de la república gracias a la fama que tiene, vive en Miami además es un socialista capitalista como los llamo yo vive en Miami con lujos obviamente por el dinero que ha conseguido y ahora quiere, incendian al país a través de las redes sociales a ellos sí, deberían de quitarle sus cuentas de Twitter y de todas estas redes sociales por las que se la pasan incendiando al país en todas las redes sociales, se la pasan incendiando al país y diciendo una mano de cosas del país totalmente equivocadas y tienen además un lado de adoctrinamiento que es que una federación colombiana de educadores que se llama FECODE y allí es donde durante tanto tiempo es que fueron muy inteligentes durante tanto tiempo adoctrinaron a muchos jóvenes que son los que ahorita ven ustedes marchando enfrentándose a la fuerza pública por su parte la fuerza pública comandada obviamente por el Estado pues es una fuerza pública es una fuerza del Estado y obviamente cuando sale a la calle pues la fuerza pública no va a perder ellos tienen que implantar el orden a las buenas o a las malas y han habido pues obviamente enfrentamientos inclusive ha habido tanto jóvenes de estos lastimosamente fallecidos que no debería ser así pero es que no es culpa tampoco de la fuerza pública ellos tienen también que disparar sus armas persuasivas y no van a disparar al piso o venga para que solo me escuchen porque estos jóvenes vienen con piedras, garrotes y bombas artesanales monotópicos y todo ese rollo artesanales a quemarlos y a destruirlos si es posible entonces ellos no se van los policías y la fuerza pública pues no se van a quedar quietos ahora salen a decir que obviamente si ha habido en algunos casos no lo voy a negar en algunos casos ha habido exceso de fuerza por parte de los policías pero es que están muy enojados con estos jóvenes por todo lo que también le han pasado a compañeros de ellos entonces ahí el tema es de lado y lado quieren ver como víctimas a estos jóvenes que han resultado heridos algunos desafortunadamente fallecidos lamentamos eternamente esto algunos de ellos fallecidos y quieren desestabilizar al país la misión de este señor Gustavo Petro es precisamente esa desestabilizar al país tanto así que han venido hablando del desmonte de una policía que se llama el ESMAD el ESMAD escuadrón móvil antidisturbios quieren desmontarlo entonces cuando haya disturbios ponen a otros igual así no sean del mismo nombre pero igual van a tener que colocar a otras personas ellos dicen que la represión por parte del gobierno es total pero lo que no se dan cuenta es que toda esta cantidad de gente que está saliendo a marchar justamente ojo yo no estoy diciendo que la marcha sea injusta salen a marchar justamente pero pues las marchas deberían ser pacíficas la marcha es totalmente justa desafortunadamente por más de un pensamiento de derecha que yo tenga también tengo que ser no ser ciego ante la situación que está viviendo el país y es que no la gente no puede con más impuestos imagínese esto yo por los ingresos que genero anualmente tengo que pagar el 33 por el 35 perdón 35% aproximadamente de impuestos de todo lo que recibo durante el año porque recibo más de un de un de un valor estimado que son 100 millones de pesos imagínense ustedes 35% de impuestos en un país donde quieren meter más impuestos entonces pues la marcha es justa es decir la protesta es justa pero en santa paz en armonía y demás como ha habido en algunos lugares del país ha habido marchas totalmente en paz donde la policía no ha tenido que intervenir y no ha habido vandalismo por parte de estos jóvenes ellos lo que hacen con ese vandalismo es tratar de desestabilizar el país ahora aparecen una mano de youtubers por ahí jóvenes que no saben absolutamente nada de la vida y que se la pasan despotricando al gobierno y hablando únicamente mal de Álvaro Uribe Vélez y del presidente Duque no tienen absolutamente otro tema no tienen otro tema que hablar sino de Duque y de Álvaro Uribe Vélez no tienen otro tema que hablar ahora vienen los congresistas de Estados Unidos precisamente a decir que le piden al gobierno de Estados Unidos no venderle armas a la policía colombiana como si fuera la culpa de la policía o de las armas que compra el ejército o la policía en Colombia la culpa de los desmanes que están haciendo que están ocurriendo por culpa de estos desadaptados en el país totalmente adoctrinados por FECODE Federación Colombiana de Educadores desde los colegios los adoctrinan les enseñan a ir a marchas les enseñan que es el socialismo les meten por la cabeza que es la mejor manera de vivir y pues obviamente estos niños de hace 10-12 años no se iban a quedar pequeños y son los que estamos viendo hoy en día saliendo a las calles a protestar pero no de manera pacífica los legisladores norteamericanos enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken en la cual le piden suspender las ayudas a las autoridades colombianas les recuerdo que Colombia tiene un plan que se llama el plan Colombia implantado desde la era de Bill Clinton en donde el gobierno de los Estados Unidos se comprometiera con ayudar a Colombia siempre y cuando este país pues combatiera el tema del tráfico de drogas cosa que ha venido haciendo normalmente al combatir las guerrillas y a combatir todos estos grupos subversivos alzados en armas que pues causan el terror y envían y su medio de financiación es la droga y envían toneladas de drogas a los Estados Unidos sin embargo más de 50 congresistas estadounidenses le solicitaron a su gobierno la suspensión de las ayudas a la policía nacional colombiana incluido el fin de la venta de armas y material en protesta por la dura represión vuelvo e insisto la represión no es que sea dura el ejército y la policía tienen que salir a ganar esa pelea que se estaría presentando contra las protestas de las últimas semanas en el país protestas que el diario este infobaje no dice han sido totalmente vandalizadas son vándalos que salen a las calles no todos tampoco como dije anteriormente en algunas regiones salen totalmente en paz y la protesta es justa pero pues no va a salir a dañar todo la misiva dirigida al secretario de estado Anthony Blinken y firmada por los congresistas como vamos a mirar quienes son estos personajes James McGoran James McGoran vamos a ver quién es vamos a buscarlo por acá aquí ya lo tenemos Mark Pocan vamos a ver quién es este personaje vamos a ver quién es este personaje Jan Skawoski vamos a ver quién es esta señora Jan Skawoski y el congresista Raúl Grijalva este debe ser como latino el tipo ellos manifiestan su grave preocupación por la situación en Colombia e instan al gobierno de Estados Unidos a denunciar la brutalidad policial al tiempo que solicitan la suspensión de la ayuda a la policía y la intervención de la venta de equipos o capacitación hasta que se establezcan y cumplan los estándares de derechos humanos informa el diario Blumber resulta que este señor que yo les comenté anteriormente Gustavo Bolívar el que hace las novelas narconovelas que llamamos nosotros acá se fue para los Estados Unidos a hablar con estos congresistas y pedirles que por favor intercedieran ante su gobierno para que hicieran algo con Colombia como los Estados Unidos pues no puede tener ningún tipo de intervención en Colombia pues lo mínimo que podrían hacer y como ellos quieren es eliminar la policía y el ejército para colocar ellos su misma policía y su mismo ejército de los suyos entonces le están solicitando al gobierno de los Estados Unidos por intermedio de estos congresistas que esto ocurra pero si nos ponemos a mirar estos congresistas quienes son Jim McGoran miembro de la cámara de representantes de los Estados Unidos y aquí dice partido demócrata va uno demócrata Mark Pocan miembro de la cámara de representantes de los Estados Unidos y del partido demócrata de que partido Joe Biden demócrata sigamos Jan Schabowski miembro de la cámara de representantes de los Estados Unidos del partido demócrata y Raúl Grijalva miembro de la cámara de representantes de Estados Unidos del partido demócrata entonces son los demócratas los que quieren que en Colombia siga este tema de la anarquía que no haya policía que hagan lo que se les dé la gana imagínense que ayer dañaron un monumento a los héroes de Colombia o sea llegan hasta unos extremos brutalsísimos con tal de cumplir con las órdenes que da desde Twitter este señor Gustavo Petro las fuerzas de seguridad de Colombia especialmente su policía nacional están más desatadas de lo que hemos visto en décadas de conflictos cientos de videos de ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos de forma que violentan la ley colombiana y las normas internacionales de derechos humanos en lo que están argumentando ellos y también le piden a Washington que debe advertir al gobierno de Colombia contra el despliegue de sus fuerzas armadas para el control de múltiples aseguran los legisladores de multitudes entonces que es lo que pasa que es lo que pasa ahí los demócratas quieren definitivamente que en Colombia haya una anarquía que se sub que bajen al presidente ya lo dijo inclusive Gustavo Petro en una alocución ¿no? yo hasta donde sabía los que hacían alocuciones eran los presidentes de los países pero este señor le dio por hacer una alocución a través de Twitter alocución como si fuera un presidente él se cree presidente es más ya hay gente que le dice presidente hay jóvenes que ya le dicen presidente hay gente que le dice presidente y él se cree presidente y siempre ha buscado ser el presidente fue el alcalde de Bogotá y fue la peor alcaldía que tuvo la ciudad en décadas pero él se quiere montar a la presidencia solamente para demostrarle al mundo que un gobierno socialista en Colombia si es posible lástima donde llegue a subir ese señor a presidente en Colombia pero bueno ya tiene el apoyo obviamente de quienes de los izquierdosos de los Estados Unidos del partido demócrata y obviamente esto ya llegó a los oídos de Joe Biden quien seguramente va a hacer el favor y va a parar todas las ayudas a Colombia en el tema militar y de apoyo logístico y de armamento a nuestro país esto es lo que yo puedo resumir hasta el momento Joe Biden y sus amigos van a dejar totalmente desamparada a Colombia en manos del socialismo cosa que le conviene obviamente a Joe Biden en otro video les explicaré por qué para él es conveniente que Colombia también como Venezuela sea un partido socialista y esto va más por el tema del combustible seguiría con las sanciones hacia Venezuela y sacaría el combustible por el lado colombiano cosa que el gobierno colombiano hasta el momento no permitiría nos vemos en el próximo video gracias por estar acá y chao